Hoy vamos a hablar de un libro que me pidieron mucha gente Sí, lo adivinaron El Principito Está muy bueno, tiene sentimientos A los niños les gusta más porque tiene como de cosas divertidas Habla como de cosas de la vida Razones, verdades Mentiras Historias Me dio un poco de tristeza, alegría, momentos felices, momentos tristes Está chido Les voy a dar una cosa que lo saqué del Principito, está muy bueno Si tratan de decirle algo a un adulto, nunca les vayan a decir Es una bella casa de ladrillos Con tejados rojos y aves en el cielo No se van a imaginar nunca esa casa Pero si dicen, es una casa de mil novecientos pesos Van a decir, ¡qué bella casa! Habla que los adultos son aburridos, se la pasan pues... Les gustan los números y hacen muchas cosas y los niños son como de... entienden la vida Los niños son around the world Gracias.